¿Qué lista está? Así sabemos. En la del peronismo. No, bueno, a ver, es un poco una ironía. No, yo, a ver, digo, quizás esa lista que por ahí está circulando, es una lista de asistencia a lo que estábamos en esta reunión importantísima con los legisladores de hoy, no se emitió ningún documento, hemos charlado más de cuatro horas y media en la Cámara de Diputados, perdón, en la biblioteca de la Cámara de Diputados, donde nuestros legisladores, intendentes, intendentas y el vice bloque, hemos podido intercambiar ideas y en ese intercambio de ideas poder elaborar un documento que lo van a terminar de ejecutar, quizás, o de elaborar el bloque y el interbloque en las próximas horas. Nosotros sostenemos muchos intendentes e intendentas, que me parece que hay que darle, no, no es que me parezca, me parece que tenemos que otorgarle corrigiendo y haciendo alguna salvedad el crédito a la provincia. Bueno, ¿y en qué lista de las dos está? Yo, la verdad, hoy no firmé nada, no sé si hay algo firmado, yo no he firmado nada, si hay algún nombre mío por ahí en alguna lista. Yo, la verdad, que salí de la reunión sin saber lo que usted me está diciendo. ¿Y en la de ayer sí está? ¿En la de ayer, intendente? Sí, bueno, ayer hemos emitido un comunicado desde Corzuela, pero esto no va en contra de nuestro jefe partidario, ¿eh? Yo digo, si hay algo que se notó por ahí, no es nuestro ánimo. Vuelvo a repetir, queremos ayudarlo al gobierno provincial a la toma de crédito para poder resolver lo que nosotros quizás en un tiempo no hemos podido resolver. tener el anillado de lo que significa cerrar la parte eléctrica, el acueducto, obras de relevancia, el poder de tener energía garantizada. Por supuesto, estamos a la parte del verano y nosotros, muchas de las comunidades, en el caso de Noso Campo, Dancero, Caldería, dependen muchas veces de la energía para potabilizar su propia agua. Nosotros, gracias a Dios, nos pasa el acueducto, estamos en plena ejecución de la red de agua, pero, a ver, hay comunidades como un mirador, el espinillo, que nosotros no podemos ser tan egoístas y pensar solamente en un grupo de intendentes. Está pensando en todo, y seguramente el gobernador está pensando en los 70 y 20. ¿Cuándo habló con el exgobernador? Antes de ayer, antes de la reunión de política. ¿Y qué le dijo? ¿Usted le pudo manifestar su postura? ¿Qué le dijo el exgobernador ante esto? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? No, vean, libre de opinión, que por supuesto, él tenía otra explicación, pero que entiende la situación del interior del casco en las obras que no se pudieron realizar. Y hemos hablado también de otras posturas de política, ¿no? Pero, ¿qué le digo? Seguramente la información tiene que llegar bien a los medios de comunicación, que son los que informan, los que transmiten, y a la gente. La gente no se banca más de que estemos peleando como perros y gatos.